Gracias a estos espacios de diálogo que se empezaron a abrir y que esperamos continúen para lograr esa reforma que nos soñamos y anhelamos a lo largo de estos 30 años de la reforma del 92. Celebramos que a partir de hoy vaya a haber una reunión periódica que garantice una transformación de la educación superior en Colombia. Instalamos oficialmente este espacio permanente de escucha sobre las apuestas y perspectivas de reforma a la Ley 30. Es una prioridad para este gobierno escuchar a las plataformas estudiantiles, a las plataformas de profesores, a los sindicatos profesorales, escuchar a cada una de las personas que han puesto en su corazón la transformación de la educación superior. Precisamente es el objetivo de esta conversación avanzar en una posibilidad de una reforma a toda la Ley 30 iniciando por sus artículos 86 y 87 que son los del billete de las universidades públicas. Si bien entendemos que hoy la necesidad en términos de movimiento estudiantil es trabajar en un nuevo modelo educativo, empezar por esos dos artículos, es trabajar en esas luchas históricas que dimos, que nos movieron en el año 2018 y que nos siguen moviendo hoy a trabajar por una universidad plenamente financiada por el Estado. Le damos la bienvenida a la propuesta de comisiones, nos va a funcionar muy bien para poder tener los debates temáticos específicos y los debates regionales específicos. Esta es una prioridad para el gobierno nacional. Y con esta formalización de la Mesa Permanente de Diálogo de Reforma para la Educación Superior, todas las semanas nuestros equipos deben garantizar que esto nos funciona bien. Y este va a ser el comienzo entonces de una nueva era de escucha, de concertación, de diálogo y de transformación estructural de la educación para Colombia. ¡Gracias!